Cuba Información Hay quien dice que Cuba ha vencido casi a la vez con dos bloqueos. Uno el de Estados Unidos, Obama reconocía una vez más hace pocos días que el bloqueo a la isla ha sido un fracaso después de más de 50 años y el bloqueo de la Unión Europea con su posición común que era de alguna manera ya desechada por una de las altas representantes de la Unión Europea hace poco tiempo. Y después de esta doble victoria, de ese pequeño David del Sur frente a dos grandes potencias del mundo se presentaba un importante evento en La Habana, el congreso, séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba donde se debatía y se aprobaban las líneas fundamentales para el desarrollo de la propia nación cubana en los próximos años. Y en este congreso, que ha sido bien interesante, se aprobaba no solamente el corto plazo de lo que quiere hacer Cuba en materia de economía aquello que en el año 2011 se llamaron los lineamientos, de los cuales se ha hecho un balance, incluso una reformulación para los próximos años, sino también se ha presentado un plan nacional de desarrollo económico y social del país hasta el año 2030 y además, en un siguiente salto de mucho más largo plazo, una conceptualización del modelo social-socialista en el país. Es decir, ¿qué modelo de país, no solamente en lo económico, sino también en lo ideológico, en lo social, en los valores, en lo cultural, se quiere construir ahora que se trata de salir precisamente de esas dos guerras que ha ganado Cuba? Y vamos a hablar en nuestra tertulia sobre qué es lo que se ha debatido en Cuba, también de cómo los grandes medios de comunicación han resumido esto a su manera, diciendo que el régimen cubano se enquista, que más o menos siguen los mismos y poco más. Desde luego, profundizar en lo que se ha debatido en ese congreso y de las consecuencias que va a tener en la sociedad cubana. Por cierto, todos esos documentos de los que hemos hablado ahora pasan a la discusión popular en miles de asambleas en todo el país. Sí, eso es lo que nos dicen, precisamente eso es lo que nos dicen. Y vemos la grosería en la gran prensa española, estos periódicos que son parte de los oligopolios mediáticos que mantienen una guerra contra Cuba, contra la revolución cubana, contra el pueblo. Y uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo estas personas van a hacer gala de tanta ignorancia, de tanta safiedad, de tanta falta de respeto, pudiéramos decir? Por ejemplo, El Mundo, en la edición de ayer, habla el castrismo se atrinchera. O sea, este titular aparece en otros periódicos también, creo que en El País y demás. El castrismo se atrinchera. Desde luego que es tan rabioso, es tan desesperado. No hay forma de calmar la rabia, la frustración, la desesperación de ellos. ¿Quiénes son ellos? De los apátridas, de estos grandes medios que sirven a los grandes intereses hegemónicos de Estados Unidos y también de la Unión Europea. No vamos a negar eso. O sea, que siguen la estela que va dejando al imperialismo norteamericano en esa pretensión hegemónica de dominación, particularmente de América Latina y el Caribe, una zona muy rica en biodiversidad, combustibles fósiles, etc. Y donde Cuba es estratégicamente muy importante para Estados Unidos. Y entonces, toda esta fauna, la cayuna, el servicio de los Estados Unidos, está desesperada. Está desesperada porque quieren cambios, pero no los cambios que se están produciendo en el seno de la sociedad cubana, gestado y promovido por el pueblo cubano. Sino cambios que le facilite a las grandes potencias imperiales esa pretensión de dominación geopolítica y mundial. Se trata de eso. Y entonces vemos, por ejemplo, en el mundo, en el editorial, no tiene desperdicio. Y me permiten leer algunos escritos, algunos párrafos, es nauseabundo, pero hay que hacerlo, ¿no? Para poder... Dice el titular del editorial del Mundo, Castro, anclado en el inmovilismo. Y el artículo empieza así, el primer párrafo, la clausura del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba, a la que asistió Fidel Castro, arrojó ayer un balance desolador para quienes confiaban, no en el relevo de Raúl Castro, pero sí al menos en un cierto grado de renovación en su jerarquía. Bueno, yo digo, ¿desolador para quién? ¿Para quién es ese? ¿Para quién? Para ellos, efectivamente, para ellos. Ellos no son parte del pueblo cubano. Ellos no conocen la esencia, la fibra patriótica y revolucionaria que es el pueblo cubano. Entonces no saben nada. Están intoxicando, manipulando a la opinión pública. Más abajo habla la frustración de relevos generacionales del Comité Central del Partido. ¿Frustración para quién? Para ellos. No para el pueblo cubano, no para la revolución, no para los patriotas, no para la inmensa mayoría de los pueblos. Tampoco es frustración para los millones de personas solidarias con Cuba y con el proyecto revolucionario cubano. Estoy seguro que no es ninguna frustración para los amigos de Cuba, los amigos que tiene Cuba y la revolución en el mundo. Más adelante dice, su organización interna, hablando del Comité Central del Partido, radica en una suerte de opaco secretariado en la que el grueso de sus miembros ronda los 70 años. Y otro párrafo, subrayado, lo tengo subrayado. Los hermanos Castro son conscientes de que necesitan la promoción de la juventud para sostener la utopía socialista en la que un permanece anclado a Cuba. Es decir, ¿y en qué están anclados ellos? ¿En qué están anclados ellos? Donde hoy, claro, hay cosas que no se saben. Posiblemente la audiencia y los que nos escuchan no saben que existe una institución supranacional de carácter mundial que son realmente los que dirigen los destinos. O sea, cuando aquí, cuando se hacen elecciones en el sistema burgués, capitalista burgués, como hay en el Estado español, la gente cree que eligen a sus representantes. No, 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 no. Están eligiendo a alguien, primeramente, que está amparado también por una maquinaria económica, pero ese responde a los intereses, no solo de las instituciones financieras, a los bancos, al capital monopolista financiero internacional, sino hay una institución supranacional que son las que dirigen realmente a quienes responden esos intereses, los gobiernos. Y no solo eso, también el todopoderoso Estados Unidos, que es el que monitorea todo eso. O sea, que hablan de democracia y hablan anclados. ¿Están anclados en qué? Anclados, ahí está el tema de los refugiados, ahí están tantas calamidades humanas que afortunadamente, gracias a la revolución triunfante, el primero de enero de 1959, Cuba barrió de la faz de la tierra y los cubanos, aunque con dificultad y con lucha, porque hay un bloqueo económico, financiero y comercial sostenido durante más de 50 años, ASO ha logrado avanzar y progresar en logros que son importantes y utopías para muchos países de ese punto. Otro aspecto que quiero señalar es, dice el periódico este, la sensación extendida entre la disidencia, habla de la disidencia y no del pueblo, es que no es Washington sino La Habana la que marca el peso de la agenda. Y ello resulta especialmente lacerante teniendo en cuenta que los ciudadanos cubanos siguen sin disfrutar de libertades y la abyecta represión castrista no ha mermado un ápice. Y ya lo último es que, bueno, habla de que Obama ha condicionado los cambios en Cuba, la defensa de los derechos humanos, ¿quién es Obama para condicionar nada dentro de un país independiente y soberano como es Cuba? El cese de las detenciones arbitrales, la convocatoria de elecciones libre. Bueno, lo mismo de siempre. Y al final no tiene desperdicio este, dice, la apuesta por la continuidad en la cúpula del Partido Comunista de Cuba supone una burla a las buenas intenciones y los movimientos de la Casa Blanca. En consecuencia, el inmovilismo del castrismo debería provocar una reprimenda severa por parte de las potencias democráticas. Bueno, bueno. Es un ejercicio absoluto de... Yo realmente lo invito a hacer un análisis de esto porque es grave, es muy grave, que se convoque incluso a las potencias democráticas, entre comillas, a una reprimenda. ¿Qué tipo de reprimenda? ¿Reprimenda de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? Está claro que no solamente el mundo hace un ejercicio de demagogia y de mentira, sino que además, como el Washington Post en relación a Venezuela hace pocos días, lo que está llamando es una intervención directa en los asuntos de distinta manera, sea a través de sanciones económicas o de otro tipo contra Cuba. Recordar que en este Congreso se habló de una manera muy clara de que Cuba, en ese proceso de reformas o transformaciones económicas, se recordó que Cuba jamás va a aplicar terapias de choque, es decir, que los ritmos de esta reforma son más lentos, precisamente porque se busca que jamás haya nadie que quede desamparado, los sectores menos favorecidos por las transformaciones no pueden quedar atrás, y de alguna manera eso relantiza un poco el ritmo. No habrá terapias de choque ni tampoco privatización de los servicios públicos. Ivana. Sí, yo puedo señalar algunas cosas del propio Congreso que me parece que callaría un poco las bocas de lo que está manteniendo, por ejemplo, El Mundo u otros muchos periódicos. Por una parte es el propio tono de autocrítica que se maneja a lo largo del Congreso, que es una de las cosas que siempre ha marcado el proceso revolucionario cubano y por eso ha durado tanto tiempo, es decir, por eso han podido seguir adelante con las transformaciones, porque han sido conscientes de los pasos que hay que dar en cada momento, siempre midiendo el propio entorno en el que se mueven. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las cosas muy reseñables a día de hoy en el terreno político internacional incluso, y en el contexto de Cuba, es un gran ejemplo para el resto de países. Y ahí viene un poco hilado lo segundo, ese plan de desarrollo nacional que sitúan para el año 2030 y luego con posteriores avances en los años siguientes. Es decir, no se trata de hacer un proceso a lo loco, sino que siempre, desde el primer día que triunfa la revolución, hay un plan concreto de lo que se quiere hacer y hay una manera de gestionar los avances. Y otra de las cosas que es muy importante es cómo mantienen en todo momento los ideales sin moverlos ni un ápice. Y otra de las cosas que a mí me gustó muchísimo de lo que hablaba Raúl, y voy a citar textualmente en este caso, es que decía, la construcción de un socialismo próspero y sostenible no implicará jamás el sacrificio de la soberanía ni las riquezas del país, el bienestar y la seguridad del pueblo. Eso es una de las cosas que me parecen magníficas y además me recordó muchísimo al prócer de Uruguay, que es José Gervasio Artigas, cuando en su momento dijo no vendré el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Y en este caso, Raúl Castro creo que lo ha llevado adelante y ha vuelto a ponerse en la escena política esas reivindicaciones que hicieron nuestros próceres hace muchísimos años. Y creo que justamente el llevar adelante esos principios, como lo está haciendo en las negociaciones con Estados Unidos, es una de las cosas más importantes y por eso leemos cosas como las que leía antes Lázaro. Es decir, a la derecha internacional, a la burguesía y a esta gente que no son nada en realidad, les duele muchísimo la dignidad de los pueblos. Y eso es una de las cosas que más le ha dolido siempre de Cuba. Y sobre todo esa capacidad de mantenerse con sus propios principios y de sacar adelante una revolución con un montón de impedimentos que ha tenido a lo largo de los años. Y otra de las cosas para terminar, porque creo que viene muy al tono de lo que ha pasado estos días, sobre todo con los ataques de injerencia que están intentando llevar a cabo ahora en este escenario dentro de la propia política cubana, es el énfasis que se hace sobre la juventud. Es decir, cuando leíamos en otras tertulias que los jóvenes no tenían espacio, que de hecho los intentos de entrar en injerencistas dentro de Cuba iban a venir por parte de la juventud, iniciar proyectos participativos, etc. Bueno, pues en el propio Congreso se discutió de la posición de la juventud y sobre todo de esa capacidad de implementar cambios a nivel social siempre partiendo de esos principios de soberanía y de dignidad del pueblo. Entonces yo creo que si en realidad esta gente que escribe eso tuviera un mínimo de cerebro y de leer lo que verdaderamente estaba aconteciendo allí, no tendrían que escribir esas barbaridades. En este Congreso se ha dicho muy claramente, se ha sido muy autocrítico, hay cosas que se tienen que mejorar, pero se ha abordado ese tema y a mí me parece que es importantísimo porque desde siempre he pensado que para los movimientos sociales, para los pensadores, para el pensamiento crítico, para los pensadores sociales, Cuba es uno de los laboratorios más importantes de desarrollo social, ya no necesariamente marxista o socialista, sino sencillamente buscando algo que me parece importantísimo, que se plantea en el VIII Congreso ya, tratar lo que es los contenidos de la democracia.